Sí, recordar y bueno, concientizar que lo que hemos venido haciendo desde el Consejo, desde la Municipalidad, desde la Fundación Vida Animal, que a partir del 2016 ya hay una ordenanza que prohíbe la pirotecnia. En principio el proyecto estaba impulsado para prohibir la pirotecnia en general, digamos, para llegar a la pirotecnia a cero. Bueno, en ese momento, como era muy a fin de año, se logró, y consideramos que era mejor, prohibir solamente la pirotecnia de estruendo, que eso es lo que está prohibido, la pirotecnia de estruendo, no la fumigna y la lumínica, o sea que, bueno, en principio lo único que está prohibido en Huincarnanco era el estruendo. Y bueno, desde ese momento para acá, y también lo preveía la ordenanza, se han ido haciendo campaña de concientización, yo creo que se ha ido reduciendo el uso de la pirotecnia, yo creo que eso es importante porque va tomando conciencia la ciudadanía, y si Dios quiere vamos a llegar, quizás el año que viene, a plantear nuevamente la pirotecnia a cero, porque yo creo que se ha avanzado muchísimo en este aspecto, en muchas localidades, ya provincias enteras, o sea, ya lo aplican, así que bueno, creo que estaríamos en condiciones en Huincarnanco de avanzar e impulsar la pirotecnia a cero. Y como dice usted, en lo cierto, en la medida que esta ordenanza ha entrado en vigencia, la gente como que ha dejado, o sea, si bien hay, pero el año pasado ya se vio mucho menos por su tarde, ¿no? Bueno, es así, o sea, sinceramente se ha visto la reducción, y bueno, ya hay comercios que dejaron de comprarla, lo cual obviamente para revenderla, así que ya es importante, el año pasado teníamos solamente un comercio que estaba habilitado para vender, o sea que eso también habla, digamos, de que va tomando conciencia, ya no solamente los ciudadanos en general, sino los comerciantes, y bueno, y que es algo que tenemos que ir erradicando de a poco, realmente porque el daño que genera es mucho más que la diversión, ¿no? La verdad que el daño que genera no solamente las personas, problemas de auditivo, en chicos como en autismo, y bueno, ni hablar de los animales que realmente son indefensos, que salen corriendo, que causan accidentes o se lastiman, y lo cual genera no solamente malos momentos en el momento de la fiesta, sino también el gasto, ¿no? Porque obviamente gasto para la familia, gasto para el Estado, porque hay perros que obviamente están en una perrera, o tampoco se los puede contener, o sea, tenemos una perrera con más de 70 animales, que es importante que la gente las sepa, están ahí, lamentablemente, en estas fiestas, como en otras anteriores, están expuestos, o sea, no tienen ningún tipo de protección, o sea, obviamente esos animales sufren muchísimo en estos momentos, y bueno, y es también un poquito de tomar conciencia, yo creo que aprovecho porque la Fundación Vida Animal, el sábado va a hacer un encuentro para lograr la adopción responsable de esos animales, que ya te digo, este 24 van a estar expuestos a todos estos ruidos, entonces, bueno, tomé un poquito de conciencia que la diversión, por ahí de algunos, causa muchísimo daño, y sobre todo estos animales en defensa. Hay además, lo prevé la ordenanza de un organismo de control, que es la municipalidad, en este caso, que puede aplicar multas en la situación que se dé, que se encuentra alguna persona utilizando pilotecnia, o algún comercio vendiéndola. Es así, ahí se establece multas, la ordenanza de aplicación es el jugado de faltas, y las multas van en litros de Nasta Super, y van desde los 20 hasta los 100 litros de Nasta Super, bueno, después por la residencia se van incrementando, o sea, también está la posibilidad de multas, y bueno, y es otro argumento más, digamos, para que la gente lo tome en cuenta, ¿no? Sinceramente, yo creo que el argumento más importante es tomar conciencia y que se radique solo, ¿no? Bueno, en el caso de que no se logre erradicar de esa manera, lamentablemente vamos a tener que utilizar la autoridad, digamos, para sancionar y llegar a que se cumpla la ordenanza como corresponde. Y por supuesto, los mecanismos para denunciar, en el caso de que un vecino no sea... También, o sea, yo exactamente la municipalidad tiene disponible números a los cuales se pueda recurrir, lamentablemente no tengo en este momento la numeración, pero bueno, sí existe en la municipalidad el número al cual recurrir, y está disponible para cualquier ciudadano que vea que se vende pilotecnia o que se lo está usando en forma ilegal, o sea, en definitiva, que lo denuncie y que, bueno, que nos permita, digamos, que se cumpla la ordenanza y en un futuro ir erradicando la pilotecnia.